hola qué tal mi nombre es diego quintana bienvenido a este masterclass sobre las oportunidades de emprendimiento en el universo blockchain a través de esta vas a aprender a cómo debes de iniciar y que debes de fijarte para realizar tus proyectos emprendedores basados en bloque te cuento un poco de mí desde hace cinco años me desempeño como consultor y especialista block chain soy también siguió de bloque en business school en donde nos especializamos en incubar proyectos basados en block chain además de dar cursos y capacitaciones consultorías todo relacionado sobre esta fascinante y revolucionaria tecnología lo primero que debemos saber es que block chain no es solamente bitcoin o cripto monedas block chain vamos mucho más allá lo primero que debemos saber es que block chain no es solamente bitcoin o cripto monedas block chain va mucho más allá para poder entender un poco block chain debemos trasladarnos a 2008 cuando un personaje o grupo anónimo llamado satoshi nakamoto publicó un white paper proyecto llamado bitcoin sistema de pagos electrónicos punto punto en el cual explica cómo creó un protocolo para un dinero digital que utiliza una cripto divisa subyacente llamada bitcoin además de acabar con el problema del doble gasto es descentralizado permite hacer transacciones sin intermediarios es anónimo y completamente seguro block chain es una tecnología que permite a las personas compartir información y valor de manera segura y confiable sin intermediarios más adelante podremos entender más a fondo qué es block chain y cómo funciona con la finalidad de poder diseñar nuevos modelos de negocio o adaptar los ya existentes a esta tecnología por lo pronto veamos el impacto que ha tenido en los últimos años el impacto que ha tenido en la economía y en los negocios actuales es profundo ya que ha dado lugar a la creación de bitcoin y otros cripto activos además que ha transformado la forma en que se realizan transacciones financieras permitiendo transacciones seguras y sin intermediarios con esto a su vez democratizando el acceso a los activos a los cripto activos ya que cualquier persona en cualquier lugar del mundo puede democratizando a su vez el acceso a este tipo de activos ya que cualquier persona en cualquier parte del mundo puede adquirirlos lo cual ha convertido también a bitcoin en uno de los principales instrumentos de inversión de los últimos años pero no se queda ahí también está transformando la manera en que las empresas gestionan cadenas de suministros registros médicos trazabilidad y otros mejorando la eficiencia y la confianza en los negocios a través de la creación de smart contracts a través de la creación de smart contracts y de las a través de la creación de los smart contracts y de las aplicaciones descentralizadas es una tecnología que promete cambiar la economía y los negocios al eliminar intermediarios y garantizar seguridad y transparencia ahora vamos a profundizar un poco en esta fascinante tecnología básicamente lo que es un conjunto de tecnologías que permite llevar un registro digital como en un libro contable seguro descentralizado sincronizado y distribuido de todas las operaciones digitales digitales sin necesidad de intermediarios para entenderlo mejor lo que es como un libro digital público al que al cual se le llama ledger es como un libro contable seguro y en él se registran todas las transacciones que se llevan a cabo dentro de una red blockchain funciona mediante la creación de bloques de datos que están conectados a una cadena cada bloque contiene varias transacciones y tiene una firma digital única cada bloque contiene varias transacciones y tiene una firma digital única que lo protege lo especial es que cada vez que una transacción se agrega a un bloque es imposible cambiarla o borrarla casi imposible esto crea un registro transparente y aprueba de manipulaciones que se comparten en una red de computadoras permitiendo que las personas realicen transacciones sin necesidad de intermediarios como bancos o instituciones financieras los encargados de certificar y validar la información de las transacciones son los llamados nodos los nodos son computadoras en todo el mundo que están conectados a la red blockche una vez que ellos valían la información se inscribe en el ledger y se añade al bloque estos bloques tienen una capacidad de almacenamiento limitada que al llenarse se agrega a la red quedan ligados tanto al bloque anterior como al bloque la seguridad transparencia de blockchain se deben a su estructura descentralizada y la criptografía que utiliza en lugar de depender de una sola entidad central la información se guarda en una red distribuida de nodos a lo cual se le conoce como descentralizado lo que hace difícil alterar los datos de manera fraudulenta por lo cual la información queda inmutable nunca se puede modificar y nunca se puede borrar además cada transacción además cada transacción está encriptada y vinculada a las anteriores lo que garantiza su integridad y rastreabilidad estas características hacen que blockchain sea altamente seguro y transparente lo que lo convierte en una base confiable para diversas aplicaciones desde criptomonedas hasta contratos inteligentes es importante mencionar que para poder interactuar con blockchain lo debemos hacer a través de un wallet o billetera digital los wallets son el puente de entrada a la interacción con blockchain nos permiten almacenar y administrar las llaves criptográficas claves nos permiten almacenar y administrar las claves criptográficas o también llamadas llaves de nuestros criptoactivos es una pieza de software o hardware con la que podemos realizar operaciones de recepción y envío de valores a través de una red blockchain estos wallets son totalmente anónimos solamente utiliza tú para poder hacer transacciones y tu llave privada para firmarlas y utilizarlas y aquí un ejemplo de una transferencia de criptoactivos desde mi wallet utilizo mi llave pública para realizar una transacción a otra wallet a la llave pública para poder terminar esta transacción debo de firmar con mi llave privada la cual se generó con criptografía de grado militar conocida como ya 256 una vez firmada la transacción los nuevos validadores de la red blockchain validan que el emisor cuente con los recursos o saldo necesarios para poder llevar a cabo la misma los nodos utilizan diferentes protocolos de consenso para validar las transacciones cuando la transacción se valida por varios nodos se inscribe en el ledger y a su vez queda registrado dentro de un bloque en la cadena de la red todo esto pasa en cuestión de segundos y se ve reflejado el saldo actualizado en los wallets tanto del emisor como del receptor vamos de lleno a los casos de uso real en empresas y proyectos los proyectos que utilizan block chain se llevan a cabo integrando tecnologías web 2 tradicional con web 3 que es los proyectos que utilizan la tecnología block chain se llevan a cabo integrando web 2 con web 3 o blockchain se hacen para integrar una conexión de las wallets a la plataforma y las transacciones a través de smart contracts se hacen integrando estos proyectos se integran con la conexión de wallets a la plataforma y con las transacciones a través de smart contract ahora que es un smart contract un smart contract es un programa computacional que funciona como un contrato con la capacidad de cumplirse de forma automática una vez que las partes implicadas hayan cumplido los términos acordados y firmados en el contrato para entenderlo un poco mejor los usuarios mandando transacciones desde sus wallets o llaves públicas a la dirección del smart contract una vez que se cumplen términos y condiciones realiza el smart contract realiza operaciones necesarias de manera automática los usuarios se comunican con los smart contract mandando transacciones a la dirección o llave pública a través de sus wallets los cuales una vez que cumplen términos y condiciones que se programan en el mismo realiza las operaciones necesarias de manera automática una vez que se interactúa con ellos los smart contracts se programan y despliegan en la red blockchain que tú elijas hay que ver cuáles son las mejores redes como la red Ethereum, Edera Hashgraph, Polygon, Algorand, Binance, entre otras que ofrecen diferente tipo de beneficios ahora sí, comencemos a explorar las empresas y proyectos que utilizan blockchain para innovar el primer ejemplo es Metamask lo vimos anteriormente, es una cartera donde puedo guardar mis llaves públicas de mis criptoactivos el segundo ejemplo Uniswap Uniswap es un protocolo de exchange descentralizado en donde conectando tu wallet puedes hacer intercambios de criptoactivos con gente de todo el mundo se hace todo a través de contratos inteligentes para garantizar la seguridad y cumplimiento de los acuerdos de intercambio entre las transacciones Siguiente ejemplo, Optrib Siguiente ejemplo, Optrib de la helorineal Lufthansa que ingresó al universo Web3 implementando un sistema de recompensas a sus viajeros otorgándoles NFTs por cada vuelo comprado El programa que a través de una DAP corre en la red de Polygon y se conecta con la wallet de Metamask Los NFTs los puedes intercambiar en la plataforma para obtener mejoras en vuelos posteriores Entradas a salas VIP, bonos Wi-Fi en los vuelos o alimentos dentro de los mismos vuelos Siguiente ejemplo, Compound Compound es un proyecto de FI, finanzas descentralizadas que ofrece a cualquier persona con criptomonedas convertirse en prestamista o solicitar un préstamo sin intervención de terceros En caso de solicitar un préstamo, tus criptos se quedan como colateral del mismo y a ti te llegan dólares Todo se hace igual por medio de contratos inteligentes para gestionar los fondos y asegurar las transacciones Otro ejemplo, Etherisk Etherisk es un seguro descentralizado Es una DAP que asegura contrabuelos cancelados o con retrasos en el Reino Unido Los pagos, en caso de que tengas que... Los pagos son automáticos, sin hacer reclamos Ya que la DAP se conecta a la API de las aerolíneas Compras tu seguro conectando tu wallet e introduciendo el número de tu vuelo La póliza se paga con criptos o con tarjetas Siguiente ejemplo, Placha Placha es una plataforma web 3 para crear los llamados DPPs, pasaportes digitales de productos Para dar una trazabilidad ampliada en blockchain Durante todos los procesos de la cadena de suministro Lo que hace es que democratice el acceso a este tipo de servicios Ya que cualquier producto, de cualquier tamaño, en cualquier parte del mundo Puede conectarse, crear sus DPPs a un costo muy accesible Y agregar el valor de la trazabilidad de sus productos Puede ser utilizado por todos los actores participantes en la cadena de suministro Y se usa el primer hash como base de la trazabilidad Otro es Taglify Taglify es un registro único para cada persona Que a través de un formulario que llena en la plataforma Y el cual se registra en blockchain Crea una llamada hoja de vida Esta hoja contiene información encriptada con datos personales Y datos médicos no sensibles Como alergias a medicamentos, alimentos, operaciones anteriores, discapacidades, males congénitos, vacunas u otros Y que sirve para casos de emergencia El personal de salud de primer contacto Puede saber rápidamente qué antecedentes tienes Y así evitar perder tiempo o emplear tratamientos inadecuados a los pacientes Es a través de un QR que contiene la hoja de vida Que al ser escaneado por personal o instituciones de salud autorizados Y registrados previamente en la plataforma Pueden acceder a esta información Además de la posibilidad de dar aviso a familiares o personas registradas en la misma hoja Este QR, pues Este QR es único Y nunca va a cambiar para todas las personas Te lo puedes tatuar Lo puedes traer a una pulsera En la cartera En donde tú quieras Siguiente ejemplo ID Central ID Central es un protocolo de identidad digital basado en blockchain A través de procesos de KYC Son procesos de identificación de personas Se crea una cuenta Y una vez registrado Puedes subir los IDs que quieres guardar en blockchain Tales como tu INE, tu licencia, tu CUR, pasaporte, tarjetas de acceso, estacionamientos, de gimnasio, de lo que tú quieras El wallet que se crea puede ser utilizado para recibir recompensas de programas ciudadanos, de gobierno o recompensas de empresas Los protocolos de seguridad garantizan que los dueños de la información son siempre los mismos usuarios Solo ellos tienen acceso y pueden otorgar un acceso por tiempo limitado a otros en caso de algún trámite Siguiente ejemplo Crypto Real Estate Es una plataforma de tokenización inmobiliaria En donde puedes vender tu propiedad a cambio de cripto Utiliza Se utiliza el estándar de tokenización T-Rex El cual se usa para dar cumplimiento a regulaciones Último ejemplo Arte con propósito Es un marketplace exclusivo para asociaciones civiles En ello En donde las asociaciones pueden convertir arte o dibujos de sus beneficiarios en NFTs Estos NFTs se ofrecen en la plataforma como intercambio por criptodonaciones Se diseñó para ofrecer acceso al nicho de mercado de los holders de cripto Los protocolos se ajustan a las regulaciones necesarias para las asociaciones civiles que pueden recibir donativos Como podemos ver con los ejemplos anteriores Se está tratando de utilizar la tecnología blockchain como sistema de registro seguro y transparente Además de aprovechar las bondades que esta tecnología ofrece en cuanto a rapidez, democratización, costo casi nulo de las comisiones de transacción Y ofrece a las empresas una nueva forma de interactuar con los usuarios Con nichos nuevos y los acerca al universo blockchain Las oportunidades de emprendimiento en el mundo blockchain son fascinantes y diversas Por mencionar algunas Se puede emprender con DeFi, finanzas descentralizadas Son una de las áreas con mayor desarrollo en las redes blockchain Van desde exchanges descentralizados, wallets con servicios de custodia, seguros, créditos, préstamos, remesas, entre otros Estas plataformas DeFi están revolucionando el sistema financiero Otra de las áreas donde es más evidente la oportunidad es la creación de aplicaciones descentralizadas, TAPS Que pueden revolucionar industrias, desde finanzas hasta salud, logística, entre otros Además, la tokenización de activos Como bienes raíces y obras de arte Abre oportunidades para democratizar las inversiones La creación de contratos inteligentes Permite automatizar acuerdos y procesos comerciales Ahorrando tiempo y costos a las compañías Con el auge de los NFTs El auge de los NFTs Ha creado un mercado Para creadores y coleccionistas digitales Así como puedes incursionar también En la creación de metaversos Y marketplace integrados a Web3 Donde muestras Dichos NFTs La minería La minería En blockchain Son computadoras o dispositivos especializados Que resuelven complejos problemas matemáticos Para validar y agregar transacciones a un bloque Que luego se adjunta a la cadena de bloques A cambio de su trabajo Los mineros son recompensados Con nuevas unidades de criptomoneda Y en algunos casos Con tarifas de transacción Y por último Los servicios alternos Existen servicios que puedes prestar Como profesionista Dentro del mundo blockchain Tales como servicios legales Servicios fiscales Servicios contables Entre otros Estos son solo algunos De los campos Que puedes explorar Para desarrollar ideas Y proyectos Ahora te mostraré diferentes industrias Y algunas ideas Que puedes explorar Y que puedes explorar Por ejemplo En la agroindustria Puedes crear alguna DAP O alguna plataforma Para hacer agricultura Respaldada por la comunidad Para mejorar la cadena De suministro agrícola O para la supervisión De subsidios agrícolas En asociaciones civiles Plataformas para donativos Con criptomonedas Para subasta De colectibles digitales Y minería Para la caridad En la banca Y los servicios financieros Aplicación de smart contracts Servicios a los NOSVAC En la banca Y servicios financieros Aplicación de smart contracts Servicios a los no bancarizados Y incursionar en las remesas A través de redes blockchain En e-commerce Pago cripto ligado A redes sociales Plataformas Para e-commerce Para e-commerce Pagos cripto ligados A redes sociales Alguna plataforma Para eliminar Intermediarios Y plataforma Para pagos Con criptos En los servicios legales Los servicios notariales Podemos empezar A innovar Y pensar Que vamos a hacer Con los servicios notariales Para incluirlos En blockchain Realizar Smart contracts Y también El derecho A propiedad intelectual Digital En la parte De la industria De los bienes raíces Tokenización De propiedades Alguna plataforma Que sea un Airbnb Descentralizado Y plataformas De inversiones Colectivas Para nuevos Desarrollos Smart cities Identificaciones Universales Administración De tierras Y propiedades Inscritas En blockchain Y programas De recompensa Ciudadanos En gobierno Se puede utilizar Para transparencia De documentos Públicos En obras Licitaciones Que todo quede Ligado a blockchain Todo quede Transparente En la transparencia Documentos Públicos Supervisión De subsidios En la industria Deportiva Las Formas Para patrocinios En criptos Tokenización De aspirantes Atletas Y smart tickets Así como Recompensas A seguidores Como ejemplo Aquí tenemos Una edad Creada Por un equipo Donde los usuarios Realizan Trivias O acciones Tareas Que tienen Que completar A la semana Y obtienen Recompensas Directamente De sus wallets En la publicidad En plataformas Para reducir La publicidad Fraudulenta Plataformas O dabs Para encuestas Publicitarias Inmutables Y transparentes Y Plataformas Para automonetización De los datos Del usuario Para el sector salud Podemos diseñar Plataformas Para expedientes Médicos Apps Para trazabilidad De medicamentos Y para ensayos Clínicos En educación De investigación Podemos tener Una credencial Escolar En blockchain Todas las Investigaciones Tokenizarlas Así como Los carnets Culturales Para recursos Humanos Certificaciones Respaldadas En blockchain Contratos Laborales Inteligentes Y nómina Ahora Discutamos Retos Y consideraciones A la hora De emprender Proyectos Basados En blockchain Y la primera La más importante Son las regulaciones Las regulaciones Que hay en materia En blockchain Y criptomonedas En México Son muy complejas Por lo que Muchas de las veces Los proyectos Batallan Para cumplirlas Y tienen que Desistir Sin embargo Siempre hay que Buscar la manera De poder cumplir Con estas Regulaciones Para evitar Multas Y también Buscar la estrategia De salida Al mercado En un país Más amigable Con el tema Cripto Cuando tienes Un buen Proyecto Basado en Blockchain Lo más Recomendable Y uno De los Procesos Más Importantes En tu Proyecto Es el Dictamen Legal Del mismo En donde Expertos En la materia Revisan Guían Y dan Recomendaciones Para el Debido Cumplimiento Otra de las Cuestiones a Considerar Es la Seguridad Y sobre Todo en la Creación De los Smart Contracts Que estarán Ligados A tu Plataforma O proyecto Ya que Si bien Blockchain Es de lo Más seguro Que existe Un Smart Contract Al Programado Y no Auditado Puede Tener Vulnerabilidades De las Cuales Hackers Pueden Aprovecharse Y si dentro De tu Smart Contract Hay liquidez De activos Financieros Te los Pueden Vaciar En la Parte De Educación La Tecnología Blockchain Se encuentra En constante Evolución Por lo Que es De suma Importancia Que Tanto Desarrolladores Consultores Y Entusiastas Se Actualizan Constantemente Sobre Los Nuevos Temas Como Redes Estándares Cambios Regulatorios Actualizaciones Y en General Lo Nuevo De La Tecnología Hablemos De Cómo Mitigar Riesgos Al Emprender En Blockchain Si tienes Una Idea De Negocio O De Implementación Lo Primero Que Debes Hacer Es Acercarte Con Verdaderos Expertos En La Materia Tanto En Emprendimiento Como En Tecnología Blockchain Que Te Apoyen Con La Elaboración De Un Diagnóstico Inicial De Factibilidad Técnica De Negocio Y Regulatoria Otra Recomendación Es Que Sigas Procesos De Incubación Probados Que Te Ayuden A Llevar A Cabo De Manera Correcta Tu Emprendimiento No Hagas Caso De Personas Que Sin Experiencia Te Dicen Que Construyas Y Desarrolles Antes De Tener Tu Modelo De Negocios Y Más Grave Aún Que Inviertas Tu Tiempo Y Recursos Para Que Al Final Tu Producto No Pueda Salir Al Mercado Porque No Cumple Con Algunas Regulaciones O Simplemente No Es Factible Siguiente Siguiente Arma Arma Tu Equipo De Trabajo Ármate Con Desarrolladores Perfiles De Negocio Y De Mercadotec Escoge Cuidadosamente La Red Blockchain Donde Vas A Desplegar Tu Proyecto Hay Que Fijarse Que Sea Segura Estable Que No Se Caiga Escalable Y Con Costos De Transacción Muy Bajos Vimos Ejemplos Zorita La Red De Hous Graph Polygon Algorand Por Mencionar Algunas Y Por Último Revisa Las Regulaciones Que Estás Obligado A Cumplir Dependiendo De La Naturaleza De Tu Proyecto Recursos Te Recomendamos Seguir Blogs Y Expertos De Blockchain No De Criptos Esto Te Ayudará A Entender Mejor La Te Te Darte Buenas Ideas También Te Recomendamos Suscribirte A Canales Y Comunidades Como La Que Te Ponemos Aquí Es Uno De Los Mejores Canales De Discord En México Para Desarrolladores Y Por Último Toma Cursos Presenciales O En Línea Sobre Blockchain Sobre Desarrollo Y Regulaciones Aquí Te Y La Educación De Tu Entendimiento En Resumen El Emprendimiento En Blockchain Es Un Viaje Hacia La Innovación Y La Disrupción En Resumen El Emprendimiento En Blockchain Es Un Viaje Hacia La Innovación Y La Disrupción Que Pueden Cambiar Nuestra Forma De Hacer Negocios Acceder A Nuevos Mercados Y Nuevos Nichos Que No Están Siendo Bien Atendidos A Través De La Creación De Soluciones Te Invito A Explorar El Emocionante Mundo Del Emprendimiento En Blockchain Esta Tecnología Está Revolucionando Industrias Ofreciendo Soluciones Innovadoras Y Oportunidades Para Aquellos Dispuestos A Pensar De Manera Creativa No Se Trata Solo De Criptomonedas Blockchain Puede Transformar La Forma En Que Hacemos Negocios Aprovechemos Esta Ola De Innovación Y Descubramos Nuevas Formas De Emprender En Un Mundo Digital Transparente Y Descentralizado Agradezco Sinceramente A Todos Por Su Valucio Tiempo Y Atención En Esta Masterclass Los Invitamos Cordialmente A Seguirnos En Nuestras Redes Sociales Para Mantenerse Actualizados Sobre Temas Emocionantes De Emprendimiento Y Tecnología Blockchain Si Alguna Vez Surgen Ideas O Tienes Dudas O Comentarios Por Favor Ponte Y Responder Todas Tus Inquietudes Esperamos Colaborar Con Ustedes En Un Futuro Si Te Ha Gustado Esta Masterclass Te Animamos A Ver Nuestras Otras Sesiones Esperemos Que Hayas Encontrado Inspiración Y Conocimiento Super Valioso Para Tus Ideas Innovadoras Ahora Si Eres Una Mente Creativa Con Una Idea Revolucionaria En Episode Un Subtitulado 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 Subtitulado